Suárez Kis, a.k.a. Yo, bien Oh, oh Sencillamente no me interesa lo que interpreta tu mente Rap esquizofrénico, rap rapiado para demente Esto va en versos, esto va con ritmos violentos Va acompañado con el valium que tu madre toma en tormentos Almas ridículas, paranoicas y solitarias Fueron al alimento cada que Rafi Aventuaria, yo Prefiero no etiquetarme, evita ponerme etiquetas Soy un tipo pragmático, escritor sobre libretas Lúcidas, las letras que en el track se lucirán Morirán, cuerpo y este beat los triturará Correrás, al ver que los cráneos se parterán Por culpa de este idiota que aptitudes no respeta Mierda es la que predomina en tu estorro En lugar de escuchar a tus beats, prefiero pelis porno Ya, desde el último rincón Aliados subterráneos salimos de este rincón Sonamos con pistas jodas pa' que me entiendas cabrón Ahora no busco dar mensajes, solo paga tu peaje Y para que te quede claro, aquí se queda tu equipaje Te metiste con los tipos que sabes que no debías Y llorando ahora regresas fingiendo que no querías Mariquita, puta necia, es lo que tú eres para mí Viviendo siempre entre chismes y fingiendo ser MC Sabes que no eres capaz de crear mierda como esta Fusionarte con el micro para demostrar destreza o apuesta Si acaso te crees mejor, pero vienes al estudio solo con rimas de amor Y capaz de realizar una rima con estilo Y es que no te pido mucho, solo respeta el vinilo Piensa lo que dices, puto, que esto no es un juego Si no puedes hacerlo, bueno, te miro en tu entierro Detrás de la bocina se escurre mi espíritu Mi actitud es sospechosa, masacro tus tímpanos Di que no, piensa que solo es un sueño Piensa que somos las sombras habitantes del subsuelo Acá destapo cloacas con vocales que desgarran Estrofas inmaduras porque tu estilo no ampara na' ¿Y quién nos para? ¿De este lado quién se opone? Somos tres hijos del ruido, no mafias como al Capone Estamos entre las ondas sonoras Y damos el mensaje de mátate, hazlo ahora Estilo de calle que sigue sobrepasando los niveles Comparto en base y miro con dos MCs pa'l Conecte La zona norte, bajo sombras Espíritus malignos, MCs con mentes diabólicas Casi suena en el 2009 Yeah Desde el último disco Y no cambiamos nuestras almas por beats Que duran más que tu jodida amistad ¡Gracias!